Buenas, como ya sabéis nos cortaron la página de perfil los del Facebook y la pusieron así en página de empresa. Entonces ahora para recibir las notificaciones tenéis que hacer esto, ¿vale? Encima de me gusta pasáis el ratón y os sale este desplazable abajo y le pincháis ahí. Recibir notificaciones, taca, le dais ahí y ya está. Con tener eso ya la cosa que subamos pues la veis. Ahí tenéis por ejemplo las ofertas que tenemos, los chuletones, cosillas así de la vida, ofertas de la página web, compartimos un montón de cosillas así buenas. Venga, pues eso anda, os esperamos compañeros, adiós.